Bueno, yo creo que el pueblo creyente de Costa Rica debe estar muy agradecido con el señor Rodrigo Chávez por haberle dado el lugar a Dios una vez más en un traspaso de poderes luego de ocho años donde los asuntos de la fe fueron ignorados e incluso burlados por los dos últimos gobiernos así que estoy seguro que eso tiene muy contenta muchísima gente pero además rescatar que pues desde nuestra parte, desde Nueva República tenemos toda la intención de trabajar en pro de que este país camine si el gobierno así lo hace, si el gobierno así lo desea con los proyectos que impulse por ejemplo en este primer periodo de sesiones extraordinarias y en lo que sí definitivamente no contarán con nosotros es en cualquier proyecto que signifique más impuestos, más golpe al bolsillo de los costarricenses pero yo creo que en general hay una expectativa importante de que este gobierno venga a cambiar las cosas luego de ocho años de destrucción económica, social y moral en este país